Ya estamos de regreso aquí en De Sol a Sol y como estábamos comentando anteriormente que hay una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares en nuestro país y según información, entre el 30 y 40% de la población ha sufrido una enfermedad cardíaca por lo que esto va en aumento de estas enfermedades cardiovasculares pues definitivamente están viniendo a deteriorar la salud de los nicaragüenses es importante que sepamos entonces los hábitos alimenticios que debemos de tener hoy tenemos la presencia aquí en el estudio de la doctora Paula Andrea gracias por acompañarnos y vamos a hablar de un tema muy importante luego de cómo debe de ser, luego de un infarto, cómo debe de ser nuestra alimentación bienvenida doctora, gracias por acompañarnos bienvenida bueno chicos, mil gracias, mil gracias por el recibimiento y como les estaba mencionando, pues realmente ahorita el 29 de septiembre o sea en dos días, a nivel mundial se celebra el Día Mundial del Corazón y la razón de haber escogido el programa, el tema de hoy pues era hacer un poco de mención de una situación que como tú dices es importante atender, no solamente a nivel mundial la mortalidad mayor es por enfermedades de tipo cardiovascular sino que también en nuestro país y cuando estamos hablando de enfermedad cardiovascular pues estamos hablando de enfermedad de un sistema que es el que comprende toda la circulación arterial todas las venas, nuestro corazón como una bomba y todas las enfermedades que pueden afectar este sistema eso es lo que nosotros hacemos referencia como enfermedades cardiovasculares entonces aquí tenemos que meter la hipertensión también la diabetes, alteraciones en el colesterol y demás lo importante es que este tipo de enfermedades te pueden llevar a presentar los infartos y muchas veces tú sabes que la gente dice no pues que se infartó el sutano, se infartó el mengano pero como que no nos queda muy claro realmente qué es lo que es un infarto qué fue lo que ocasionó ese infarto y mucho más importante si ya me dio un infarto qué es lo que tengo que hacer para prevenir un segundo infarto y de qué manera puedo aprender a hacer las cosas mejor para mejorar la salud y por eso pues hoy en Saber Vivir vamos a hablar un poquito de todas estas estrategias para que nuestros televidentes puedan compartirlas y puedan aprender e involucrarse un poco en esa parte activa que es tratar de mejorar lo que depende de nosotros habrá situaciones que no podríamos controlar pero realmente lo que esté en nuestras manos vale la pena echarle ganas para poder modificar y hacer cambio Doctora, muchas personas piensan que este tipo de enfermedades solo pueden ocurrir en una etapa adulta pero la verdad es que no cada vez es más sorprendente como jóvenes también tienen padecimientos tan graves padecimientos cardiovasculares y también esto depende del estilo de vida que uno lleva o sea desde joven, tu juventud, tu etapa adulta y ya muchos sufren en esta etapa otros ya cuando llegan adultos ven las consecuencias del estilo de vida que han tomado ¿Qué cambios en el estilo de vida se deben de implementar? Fíjate que aquí hay dos cosas que tenemos que mencionar uno es que debemos de recordar que cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular nosotros tenemos una bomba importante que es el corazón esa bomba recibe a través de las venas la sangre que viene sin oxígeno y esta bomba se encarga de mandarla a los pulmones donde se va a oxigenar vuelve y la recibe oxigenada y a través de las arterias saca la sangre que ya está con oxígeno para que se termine de repartir por todo nuestro cuerpo resulta que nosotros estamos hablando de un sistema donde hay un montón de vasos y un montón de tubos o para que los televidentes lo puedan asimilar un poco mejor pues tenemos definitivamente como unas tuberías que deberían de estar limpias y permeables lo que tú mencionas Kenneth es bien interesante porque después de los 18 años todas las personas comenzamos a tener en estas tuberías unos depósitos pequeños de grasa que se llaman estrías grasas y esto ocurre dentro del proceso de envejecimiento y de crecimiento normal tú ves que por ejemplo a ti te acaban de entregar una casa totalmente nueva con todo su sistema hídrico y de tuberías nítido y con los años pues eventualmente habrá que a un tubo hay que darle mantenimiento y demás obviamente tenemos que hacer no podemos decir que nosotros le vamos a dar mantenimiento a estas arterias pero sí tenemos que estar claros de que el proceso de crecimiento implica que haya depósitos de grasa sin embargo estos depósitos pueden hacerse mayores y estos depósitos son los que van haciendo placas en las arterias pequeñitas del corazón que se llaman coronarias y de pronto por algún evento una de estas placas de acumulación de grasa se rompe y al romperse deja expuestas sustancias como grasas como colágeno las plaquetas llegan a tratar de reparar y hacer como una especie de tapón y esto es lo que ocluye la arteria y ocasiona que a un segmento del corazón no le llegue sangre y al no llegarle sangre pues ese pedazo de corazón o de músculo cardíaco se muere y es a lo que llevamos infarto pero yo les estoy hablando que estos cambios comienzan desde edad muy temprana entonces nosotros tenemos que comenzar a ver de qué manera hacemos modificaciones no para trabajar o para tratar cuando ya me infarté sino que el estilo de vida sana como lo hemos platicado muchísimas veces aquí en nuestro segmento es hacer modificaciones para prevenir que creo que lo más importante es asumir esa parte preventiva y esa parte preventiva a nivel cardiovascular implica que muchachos tener un peso saludable y tener un peso saludable es preocuparnos nosotros no por no tener rollitos o por vernos bien o porque se me vean los cuadritos sino conocer o sea yo los invito a que la próxima vez que ustedes vayan donde un médico o donde su médico de confianza las mujeres de pronto un chequeo ginecológico bueno, cuál debería ser el peso que yo debería de tener y de acuerdo a mi contextura cuál sería un peso sano yo que soy mujer tengo 50 años ciertas condiciones cuál sería mi meta para conocer porque la obesidad y el sobrepeso predisponen a desarrollar enfermedades cardiovasculares la persona hipertensa hay montones de hipertensos en nuestro país que se toman el medicamento pero nunca se toman la presión arterial entonces no sabemos si ese medicamento nos sirve o no entonces tenemos que controlar la presión arterial de igual manera la persona que tiene diabetes preocuparse porque esa diabetes esté controlada y más aún cuando de pronto tuvimos un evento de un infarto todas estas condiciones tienen que estar equilibradas para nosotros poder hablar y poder decir que definitivamente vamos a estar mejorando cualquier alteración que pueda predisponernos a un segundo infarto obviamente tenemos que ver de qué manera comenzamos a tener un poco más de actividad física y esta actividad física va a ayudar a que nuestro sistema cardiorrespiratorio pues funcione muchísimo mejor para mejorar nuestra capacidad de contracción del corazón para mejorar nuestra resistencia y nuestra función cardiovascular y cosas básicas como todos ya sabemos pero que nunca queda además repetirlo es disminuir todos aquellos tóxicos que eventualmente pueden estar influyendo como por ejemplo el consumo de cigarros recordemos que el cigarro tiene muchísima cantidad de químicos y muchos de estos químicos lo que hacen es que nuestras arterias se cierran o muchos de estos químicos yo les explico a los pacientes que es como si nosotros nos imagináramos que un gato está pasando con las uñas así raspando un tubo y que muchas veces todos estos químicos lo que hacen es despulir las paredes internas de las arterias que es una pared que se llama endotelio y ese endotelio es protector para que el funcionamiento arterial sea adecuado entonces todos estos químicos comienzan a hacer daño y comienzan a facilitar estos depósitos de grasa en las arterias o estas rupturas de estos depósitos de grasa que predisponen al infarto el fumar es súper dañino yo escuchaba a alguien hace algunos días diciendo el cigarro el fumar es uno de los de los vicios por así decirlo más fuertes porque no solo te afecta lo que la doctora estaba mencionando te afecta los pulmones te afecta los riñones te afecta todo prácticamente la garganta o sea te puede desarrollar un cáncer es impresionante ahora doctora como usted mencionaba el 29 de septiembre entonces se está celebrando el día mundial del corazón y casualmente la organización mundial de la salud ha estado haciendo énfasis en tomar medidas sobre el uso excesivo de la sal la reducción del consumo de sodio en este caso ¿cuáles deberían de ser las características que debemos de tener para una alimentación sana? ahora ese punto que tú tocas es interesantísimo porque resulta que uno cree que la sal está en el salero y que uno dice no pero es que yo simplemente me tomo la cantidad de sal que le colocó la señora que cocina o le colocó mi mamá la comida y entonces yo no como mucha sal pero televidente recuerden que la sal no solamente está en el salero la sal la tenemos en todos aquellos condimentos que son sintéticos y que ya vienen para saborizar en todos los consomés en polvo que podemos utilizar todas las salsas sintéticas que muchas veces para simplificar las cosas las usamos y todos estos productos químicos encontramos que los enlatados los embutidos tienen gran cantidad de sodio en su composición y hay un alimento que debemos de manejar con muchísimo cuidado en nuestro Nicaragua porque aporta grandes cantidades de sal y es el queso recordemos que somos una cultura quesera somos una cultura con unos quesos riquísimos pero el queso seco el queso ahumado el queso asado las cuajadas concentran muchísimo la cantidad de sal y son alimentos que proporcionan mucha cantidad de sal ahora por otro lado dentro de las estrategias que tenemos que utilizar y cuando vamos a prevenir enfermedad cardiovascular o vamos a buscar cómo prevenir un infarto disminuir las grasas saturadas o las grasas que son malas o dañinas para nuestro cuerpo es indispensable ¿dónde están esas grasas muchachos? en las carnes rojas en los lácteos que no son descremados y aquí de vuelta entra el queso no es que yo le esté haciendo mala campaña al queso porque realmente de hecho el próximo programa va a ser dedicado al queso pero comerlo mesuradamente claro ¿qué es lo que pasa Aida? que agarramos el queso aquella libra de queso que es salada que tiene un montón de grasa y nos la comimos en una sentada o nos acostumbramos a que el queso está en la mañana en la tarde en la noche y me dio hambre y me vuelvo y me como el queso y aquí estamos hablando de todo tipo de queso estamos hablando de que todos los quesos aportan grasa y es grasa saturada y por eso nosotros tenemos que tener claro que la porción adecuada de ingesta de queso en el día es de dos onzas y estamos hablando que dos onzas equivale a dos trozos de queso del tamaño de una caja de fósforos o sea como dos cucharaditas como dos cucharadas sería a mí me sale mucho mejor que tú te imagines una caja de fósforos porque como el queso es de partir puedes hacer más o menos la equivalencia en una caja de fósforos pero esa es la cantidad que tú puedes utilizar en el día y yo he recibido pacientes en mi consulta que se comen media libra de queso además que no tenemos solamente lácteo como aporte de grasa saturada sino que tenemos las leches enteras siempre hacemos campaña con respecto a que cuando somos mayores de 18 años el uso de la leche debe ser leche que no tenga grasa o leche descremada muchas personas dicen doctora pero es que eso es agua leche eso no sabe a nada pues tiene menos cantidad de grasa y si yo les estoy comentando que a partir de los 18 años ya nuestro cuerpo de forma natural comienza a hacer depósitos y capitas de grasa pues yo no le puedo meter más grasa porque entonces estoy favoreciendo a que estos depósitos sean mayores ojo con la crema con las mantequillas y por otro lado invirtamos en comprar aceites de buena calidad no reusemos el aceite ¿cuál es el aceite de buena calidad? tenemos aceite de oliva que el aceite de oliva debe manejarse en crudo o si se va a cocinar que sea medio caliente pero que no llegue al punto donde produzca humo o se queme básicamente porque pierde las propiedades adecuadas que trae hay que revisar siempre en los aceites que consigan siempre los aceites dicen aceite vegetal cero colesterol es evidente los aceites vegetales ninguno tiene colesterol y esto es importante tenerlo en cuenta pero es importante también conocer que aceite voy a buscar busquemos aceite 100% de girasol busquemos aceite de canola busquemos aceites que no tengamos que refreír refreír y obviamente si las grasas son sanas tratemos de buscar también como manejarlas en poca cantidad tenemos que buscar como incluir vegetales que aporten muchos antioxidantes vegetales verdes brócoli frijoles verdes espinacas los de hojas verdes aportan mucha cantidad de antioxidantes frutas rojas también igualmente por ejemplo la remolacha la zanahoria las fresas la pitaya todo lo que tiene color rojo tiene cierto tipo de antioxidantes que son sumamente saludables a nuestro sistema cardiovascular no nos olvidemos la fibra la fibra es muy necesaria y no solamente es para mejorar nuestro sistema digestivo sino porque la fibra aporta tiene un efecto a nivel de modificar la absorción de grasa a nivel del intestino entonces si nosotros consumimos productos integrales comemos vegetales comemos frutas le echamos ganas a ampliar la fuente de fibra natural como por ejemplo en vez de frijoles también incluyo garbanzos granos que tengan lentejas que tengan cierta fibra que nos ayuda a nuestro sistema cardiovascular eso es muy importante y de igual manera vigilar la cantidad de sodio es necesario que nos acostumbremos a que cuando vemos productos sintéticos leamos la etiqueta nutricional las etiquetas nutricionales no son tan difíciles de leer pero no tenemos práctica y no tenemos habilidad ya en otros segmentos hemos hablado más o menos de cómo interpretarlas pero siempre hay un valor en porcentajes al lado derecho de la etiqueta y hay que buscar cómo en el apartado de sodio el nivel esté cercano a 5% es curioso por ejemplo cuando compramos una sopa enlatada o algo enlatado que el porcentaje está alrededor de 20-25% que es altísimo entonces para que a grandes rasgos ustedes recuerden cuando lean una etiqueta nutricional y estén interesados en disminuir la cantidad de sodio por hipertensión o problema cardiovascular recuerden que debe estar cercano a 5% doctora la enfermedad cardiovascular es una causa muy importante de muerte y vemos las cifras que van en aumento en nuestro país un mensaje final para nuestros amigos de la revista de sol a sol para que podamos ir mejorando nuestros estilos de vida y poder gozar de una mejor salud doctora y no solo lo que hemos estado hablando de prevenir sino también para personas que han sufrido por ejemplo de una crisis como un infarto ¿cuál sería su mensaje final para ellos? muchachos pues yo creo que el mensaje final para todos los televidentes es recordar que el estilo de vida sana es una decisión de querer vivir mejor de poder disfrutar una mejor calidad de vida y que recordemos que este estilo de vida sana va mucho más allá de verse bien es de invertir el día a día haciendo cambios en nuestros hábitos de alimentación en la parte del ejercicio en el control del estrés en cómo eliminar tóxicos de nuestra vida ¿para qué? para invertir en nuestra salud y obviamente esto va a repercutir pudiendo disfrutar una mejor calidad de vida previniendo enfermedades pero de igualmente si tuve un infarto pienso que es un alto en donde nuestro poder superior nos está dando la oportunidad de estar bien de estar ahorita de vuelta porque un infarto es algo delicado entonces también es conectarnos un poco con el ok estoy acá tengo una nueva oportunidad de vida ¿qué cambios voy a hacer? ¿cómo será mi vida de aquí en adelante? y eso implica no solamente que vamos a hacer modificaciones en quien padece la enfermedad sino que creo que puede ser un combo familiar en donde de una situación que hemos vivido y que ha sido difícil podemos sacar beneficios muchas gracias doctora siempre sus consejos tan importantes tan necesarios yo estaba ahí que ya apuntando ¿verdad? y pendiente siempre aprovecho porque así aprendemos y pendiente del próximo segmento que vamos a estar hablando como ya la doctora lo mencionó sobre el queso ahora les vamos a hacer una mención chiquitita la próxima semana vamos a hablar sobre el queso porque creo que es un tema sumamente importante aquí en nuestro Nicaragua pero recuerden que para el 11 de octubre miércoles vamos a tener nuestro segundo segmento de consultorio nutricional para que nuestros televidentes vayan preparando sus preguntas vayan viendo que dudas tienen y de esta manera nosotros poderles dar solución a todas sus inquietudes muchísimas gracias doctora gracias siempre por estar con nosotros aquí en la revista de Sol a Sol nosotros vamos a continuar con más información luego de este corte comercial ya regresamos